¡Hola, cositos lindos! ¿Quién los quiere? Pues yo. ¡Bienvenidos a 12 Corazones! Y el día de hoy tenemos a nuestro soltero codiciado. Lo que obviamente quiere decir que es un hombre y doce muñeconas. ¡Once, once! ¿Cómo se ve claramente que eso de las matemáticas no era lo mío? ¡Once niñas y un niño se hacen doce! Pero miren, miren cómo es la vida y cómo es realmente la sociedad de injusta. Porque, ¿qué dicen? Cuando el hombre está ahí solito, no tiene novia, ya tiene sus añitos, que dice uno, es el soltero codiciado. Ah, pero no fuera una mujer, porque entonces es la soltera desesperada. ¿No? Pero ninguna de ustedes ha llegado a ese punto. Así que disfrútenlo, vean a nuestro soltero codiciado. Él es un artista famoso, entonces no les puedo asegurar que va a ser novio de ustedes. Yo no digo, no lo puedo asegurar, porque quién sabe qué puede pasar. ¿Qué tal que las ve y queda perdidamente enamorado? Pero, lo que sí les puedo asegurar es que se pueden llevar su beso de telenovela. Y no nada más de telenovela, sino que él va a grabar un video. Entonces, el día de hoy va a escoger a una de estas muñequitas para que sea la estrella de su video. Así que, esta vez, no nada más van a competir por el beso de nuestro soltero, sino también para salir en el video. Así que usted cheque a mis niñas y vaya escogiendo a sus favoritas. ¿Quién cree que se va a quedar en la final? ¿Quién va a ganar? Eso lo vamos a ir viendo, pero ahorita el que vamos a saludar es a... ¡Edouard Ohm! ¡Preciosa! Oye, gracias por esa presentación de soltero conciado. No, dices que con los hallitos está mejor la cosa, ¿no? No, 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 ya, ya, ya. Hijo, yo ya estaba viendo y diciendo... Ya, tú ya estás soltero pasado. Pasado por agua, pero todavía sabrosón y cachondón. Pero bien, el caballero que les viene tiene una imaginación emocional indescriptible, porque tiene varios planetas en agua. Por eso, lo de pasado por agua está muy bueno. Un hombre pasional, pero también cariñoso. Es todo lo que voy a decir. No tengo más cosas que decirles de él. Este soltero no nada más es guapérrimo. Déjenme decirles que yo lo conozco desde que empezó su carrera, hace algunos añitos, y es un hombre bueno por fuera y más bueno por dentro. Es de esos buenos más bueno que el pan. Además de todo, es talentoso. Fíjense, ha grabado 22 discos. Suena fácil, pero son un montón, muchachas. Ha ganado premios Billboard. Y como si fuera poco, es actor, aparte de obviamente cantante, y compositor, y productor, y como si fuera poco, jinete. Y como si no tuviera ya tiempo libre, también dona su tiempo a la Cruz Roja Americana. O sea que un estuche de monerías, mis reinas. Este hombre, para que se den una idea, su primer picorete así rápido o sin lengüetazo ni nada fue a los nueve años. A los 18 que me le rompen el corazón. Porque aquella mujer quería matrimoniarse con él. Pero él inteligentemente dijo, no, 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 todavía estamos muy jóvenes. Entonces, si ya les dije, si surge el amor, no se limiten porque está como para amarlo. Nuestro soltero codiciado es Rogelio Martínez. ¡Prisis! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Véngase a sentar! ¡Ya, ya me lo asustaron! ¡Vente, Rogelio! Yo dije, Rogelio, ya me lo asustaron. ¿Cuándo, mi amor? ¿Me vas a sentar? Sí, sí, tú siéntate a gusto. Él no viene solito. Trajo a su repre-transante, muchachas. Aquel que se queda con todo el billullo y a este pobre no ve pasar nada y aún así le tiene cariño y lo trajo. Aquí está el repre-transante. Hola. Gracias. Que él, más vale que también le hagan ojitos y ¡ay, qué nice, qué simpático! Porque él va a ser encargado de eliminar a una de ustedes. La que él considere que no debería de salir en el video, pues porque que no hace como matching aquí con mi compadre, Rogelio. Pero eso ya será otra historia. Ahorita nada más vamos a disfrutar y ustedes a disfrutar y a conocerlo un poquito más. Y para poderte conocer, ¿te parece bien si hacemos el juego de tú acabas la frase? Yo digo una tontería y tú la terminas. ¿Te parece bien? Sí, claro. Lo que tú quieras, mi amor. Dice, cuando compongo canciones, lo hago con pasión. Y cuando amo, amo con... El corazón. Muy bien. ¡Bien! Todas las mujeres son lindas, pero en cuanto la veo, ¿hacia dónde se me van los ojos? Ay, no sé. Siempre, siempre miro las manos de una mujer, su pelo, sus ojos. Si fuera un animalito, ¿sería? No sé, si fuera un animalito yo, un caballo. ¿Un caballo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por amables, por nobles, por sencillos. Ok. En invierno duermo con pijama y en verano duermo... A como Dios me trajo al mundo. ¡Oh! Fíjate, estos, los de la audiencia, mis pequeños inútiles, ellos están aquí siempre como Dios los trajo al mundo. Sí, sí, sí. ¿De verdad? ¿Sin dinero? ¿Así? ¿Tal cual? Tienes toda la razón, Ana. Lo más importante en la vida, más que los éxitos, la fama y el dinero, es... Pues, obviamente, la familia, ¿no? Los caballos son tu pasión, pero cuando te enamoras, ¿qué pasa con la chico rona? Ay, no sé, nos vamos por... No, no sé, tienen que... Me la tengo que llevar conmigo a conocer mis caballos, a pasárnosla bien, que sea una experiencia bonita, ¿no? O sea que la mujer de la que tú te enamoras tiene que amar a los caballos, donde te salga así como yo... Ay, no, yo si el caballo no está tres días de morir, yo no me trepo en él. Entonces, la mujer tiene que ser de las aventadas que se sube a caballo contigo. Tiene que estar al millón, decimos nosotros. Me supongo. ¿Cuando me enamoro, me vuelvo? Loco, destructivo, de todo. Una cita romántica debería de ser... Eh, una cabalgata, bajo la luna, una cena romántica. Y a mí me gustaría que mi princesita a mí me tratara... Como rey, como rey. Eso. Esto lo voy a tener que preguntar con todo respeto a tu persona. Díamelo. No por gacha, sino porque así son las reglas del juego. Porque así como tú tienes el derecho a empezar a eliminar algunas que consideres que, bueno, pues no va a ser la chica que... No sabía que iba a jugar el papel del malo aquí, pero bueno. Sí, siento decirte que sí, vas a tener que eliminar algunas de ellas, porque por más que quieras llevártelas a todas al video, a lo mejor tu video era así como en un harem. No, hijo mío, nada más una, nada más una. Entonces, antes de que tú empieces a eliminar, también sería justo que a ellas les pregunte, porque así es este juego, que a lo mejor alguna de ustedes dice, no, pues ¿saben qué? Yo ya vi la competencia o simplemente no es lo que yo quería. También tienen derecho a decir, me autoelimino. Si alguna no quiere seguir el juego, este es su momento. Hable ahora o calle para siempre. Pero si no, aguas no se pueden ya rajar. ¿Oyeron? Así que, ¿alguna? ¿Alguna se autoelimina? Me supuse, así que... ¿Sí? ¿No? ¡Ah! Yo dije, ay, la Tauro, ya me estaba asustando. Eso quiere decir que todas se quedan en la guerra. Muy bien, muchachas. ¡Aplausos! Y hablando de la guerra, ahora viene la parte triste, porque necesito que las veas bien, y tú vas a tener que eliminar a una de ellas. Pero no sería justo ahí sentaditas y sin verlas. Entonces, ¿qué te parece si al ratito te dejo que bailen tantito y ahí a lo mejor eso te ayuda un poco? ¿Te parece bien? ¡Arre, me gusta la idea! ¡Al volver! ¡Cierro!